hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo episodio de apple land 2 y estamos aquí de regraza para ver si de una vez por todas podemos salir de la arboleda de los huevitos la verdad entonces tenemos que estar por lo que parece tenemos que devolvernos bastante y tenemos que golpear una parte del esto que me dice cuando se engrandecen los tomales si tenemos que encontrar una parte un lugar para poder para poder pegarle a un tronco que nos va a ayudar a después salir de este lugar así que vamos a ver lo que no me acuerdo es por aquí era con esta época no era con esta época bueno en la otra época no sé no me acuerdo vamos a ver igual pero no morir sino en la otra época a la otra época viajando porque ahora yo iba por aquí te puedes joder yo por aquí no puedo seguir no no espérate entonces por donde era yo por aquí no puedo ir pero si voy y si me pongo en esta en esta época de cuales qué época es esta esta es la más pixel no vamos a ver vamos a esperar no me jodas no me caí en cuenta soy imbécil a perfecto perfecto que guarda guarda check point ahí está listo estamos ahora siguiente todo para un papá para demorarlo a uno porque es que esto se puede uno ahorrar este camino si si estuviera libre la la el otro camino pero bueno el caso por aquí entonces si puedo avanzar por aquí y ahora creo que es acá no tengo que encontrar un lugar que sea bien arriba y que quede pegado es que no sé dónde es que es por allá pero no sé dónde yo puedo ir avanzando por aquí pero yo no termino saliendo de la arboleda así a ver a ver al tronco el tronco verdad era por el tronco por aquí por aquí por aquí por aquí ahora fina fina mi amiga ahí estamos listo ven 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 era por el tronco pero tengo que no no pero entonces tengo que lo logramos daniel casi salimos de la arboleda sagrada todo lo que necesita necesitamos es regresar a nuestra propia era regresar a nuestra propia era espérate era por aquí no ahí está ahí está ahí está ahí está ahora yo hago esto listo 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 no y ahora me tengo que devolver todo 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 tengo que volverme a opérate o yo me puedo ir por aquí en la arboleda no cierto yo lo que estaba será que lo que yo que yo estaba haciendo era secundario será que lo que tenía que hacer era devolverme ya puede ser la verdad está creo que nuestra época no si no estoy mal si no estoy mal creo que sí a ver bueno pues entonces si yo voy por aquí en serio se me está diciendo que lo que yo estaba haciendo era totalmente secundario si no puede irme de este bosque ok en serio está haciendo bueno el caso entonces ahora ya me da curiosidad voy a hacer un corte y voy a irme hacia el otro lado es que entonces para qué estaba haciendo eso yo nada igual no se perdimos el tiempo básicamente las hadas como yo no podríamos vivir en el exterior es una cuestión de física cuántica porque no puedo estar en múltiples tiempos y espacios al mismo tiempo o una estupidez así hey nada mal fue mejor fue mejor de lo que esperaba todavía quedan algunos sadistas en el bosque pero supongo que tienen otras cosas por hacer regresen a verme si necesitan ayuda me imagino adiós ok entonces lo que tenía que ser a ver lo que tenía que haber hecho era devolverme pero bueno el caso también fuera de cámara he investigado un poco como para no andar tan perdidos de qué es lo que tenemos que hacer y ya se acuerdan la época esta de los magi ya sé qué es lo que tengo que hacer en se acuerdan que había una como una máquina en la que nos decía a la que podíamos saltar o sea lanzar una cosa al 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 espacio se podría decir a una época y nos daban la opción de lanzar a la persona que estaba ahí lanzarnos nosotros o no lanzar nada y lo que tenemos que hacer es lanzarnos a nosotros y llegamos a como a otra época rara pero primero antes de hacer eso voy a vamos a hacer la parte de aquí de de la isla roja esta que hay aquí que se acuerdan que la hemos dejado pendiente según lo que yo tengo entendido creo que son unos unos unas batallas las que hay que hacer entonces bueno por lo menos nos faltan entonces tres tres que tres fragmentos tres partes de la llave que ahora tenemos que viajar por lo menos ya salimos de ese bosque hermano porque ya estaba como ya estaba ya estaba cansándome entonces tenemos que viajar a la época más vieja a la época más pizzeleada si no estoy mal y de ahí nos vamos y de aquí y de ahí sí creo que si podemos viajar ir a demonia no impresionante tienen el fragmento de la naturaleza a veces me gustaría desaparecer del tejido espacio-temporal justo como hicieron las las sílfides pero sé que sólo sería una prisión eterna y lo que necesito es la libertad definitiva vengan a verme si necesitan más información acerca de los fragmentos de la llave magia ok de los fragmentos de la llave magia a ver dios como carga no como demoran cargar no si no si 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 porque era la época en la que estaban las banderas esas raras no se acuerdan que eran como unas banderas que no nos metimos pero que yo ya más o menos averigué y creo que son batallas por o sea no por turnos pero si son batallas o sea son enfrentamientos contra gente que no sé bien cuál es pero pero según lo que investigue creo que son enfrentamientos así que y son como cinco como cuatro enfrentamientos o sea es como pasar a niveles se podría decir pero bueno vamos a ver serán batallas por turnos no lo sé vamos a averiguarlo si ven ahí están las banderas y supuestamente yo me acerco desembarco y ahora tengo que qué significa esto uy es dalquín ahí está bueno es que yo solo supe que aquí en batallas pero no sabía que era lo que pasaba en sí a ver o sea dalquín no magus no era que se llamaba el mago cerraro ahí está magus ahí está parece estar sorprendido teniente sorprendido viniendo de ti magus esto no es ninguna sorpresa pero de ti como pudiste honestamente teniente por favor no aterrorice a mis capitanes pronto los necesitaré tus capitanes ellos pertenecen al imperio los tiempos cambian teniente como sabrá he servido al imperio el emperador por mucho tiempo pero ya no más ahora será mi turno al trono he decidido establecer mi propio imperio aquí estás de mente todo lo que tienes son unos pocos soldados en unos pocos meses el verdadero emperador estará aquí con su ejército no tendrás la mínima oportunidad contra él no se preocupe mucho por mi teniente para cuando eso ocurra ya habrá ya habré conquistado demonio y exterminado hasta el último demonio y mi ejército será suficientemente grande para rivalizar al del emperador pero como no revelaré mis secretos teniente ahora si me disculpa tengo un continente por conquistar ok o sea quiere conquistar a demonio soldado traidor ah mira mató él y que será que dalkin nos ayuda a ver pues ahí está dalkin dalkin nos ha ido pero a ver tengo que detenerlos ok a ver vamos a ver a ver a ver solid snail debemos tener tener prisa demonio todavía no ha caído todavía podemos ayudar a mi gente ok será que si se puede no creo no ya vimos o sea nosotros ya hemos viajado en el a las siguientes épocas y demonio está destruida por mucho que nosotros hayamos querido a ver yo te conozco tú escapaste del coliseo a ver como es que te llamabas oh si te llamabas solid snail no es así que estás haciendo aquí ok ah ya veo naturalmente si estás con el príncipe de demonio a que otro lugar y días ok déjanos pasar lo lamento pero es inútil luchar contra ellos necesitarías necesitarías un ejército para llegar a demonio ok bueno no sé se me saltó la ala no hay caso pero hay una posibilidad podríamos hacer equipo con el imperio con el imperio que jamás hacer equipo con el imperio eso es ridículo pero no hay otra forma si no tenemos alma si no tenemos al magus el conflicto solo emperará si no detenemos si no detenemos cientos de miles morirán o al menos eso fue lo que aprendí en la escuela tenemos que detener a magus antes de que antes de que antes de que llegue a demonio hacer equipo es la única manera de lograrlo o sea hacer equipo con dalkin no porque con quien más no sé a ver es urgente que lleguemos a demonio antes que se acabe el tiempo y si para ese y si para ese fin deberíamos aliarnos con el imperio por un corto tiempo que así sea dalkin no es posible no puedo tengo órdenes estamos en guerra con demonio tal vez pero pero fue magus el que comenzó esta guerra con la intención de tomar demonio para sí mismo y sabiendo eso aún así quieres seguir seguir órdenes tienes que saber cuándo romper las reglas si es por el bien del imperio yo no puedo no puedo ir en contra de las órdenes ok velvet bueno daniel parece que no será fácil persuadirlo en mi era él es conocido por haber liderado el ejército que luchó contra magus la batalla se transformó en un verdadero baño de sangre y miles murieron de ambos bandos por eso le dieron el nombre de dalkin el rojo ok después de su victoria si es que se puede llamar así abandonó el ejército posiblemente todavía esté vivo en mi era pero eso me hace preguntarme dónde estará ahora ok debemos convencerlo que nos deje pasar debo ayudar a mi gente ¿por qué no acepta nuestra ayuda? somos lo mejor que hay ¿qué? o sea ¿no puedo pasar? no puedo volveré tengo ok no puedo ser a la naturaleza pero simplemente me pregunto qué ocurrió con él en mi era ok o sea tenemos que ir a la era de velvet pero y yo creía que esto iba a ser mucho más fácil tengo que ir a la era de velvet que la era de velvet es la la intermedia o sea esta es la más antigua está la intermedia y está la futura que es la que es en 3D entonces necesito ir a la era de velvet que es la si viajamos en la majidita creo que es la siguiente y después y investigar buscar a dalkin el rojo pero ¿dónde busco a dalkin el rojo? o sea no sé qué es no sé qué es a ver es en esta época ahora pero dalkin el rojo ¿dónde estás? ¿dónde estás dalkin el rojo? ¿dónde puede estar? aquí obviamente no está ¿dónde está dalkin el rojo? ahora yo puedo podemos hacer otra cosa ¿no? irnos a otro lugar voy a si puedo pasar por el puente por aquí no me acuerdo para ir a Genova ¿no? que sería como el único lugar que se me ocurre no, no puedo pasar por el puente mal no puede ser yo intenté romper el puente ¿cierto? o sea romper la roca esta si se puede o sea yo lo intenté pero no podía a ver con doble y si lo hago con doble potencia es que me parece raro ¿no? o sea porque yo la rompí así ¿no? así fue como que la rompí cuando cuando me liberé o sea cuando cuando fui a pasar por aquí ¿no? ah sí sí se podía sí se podía sí se podía es todo bueno bueno es que van a tener que dar esa vuelta hermano ok sí se podía sí se podía es que tenía toda la lógica ¿no? si así fue como la rompimos en su momento ahora ¿dónde está el Dalkin el rojo? la única el único lugar donde yo podría encontrar información sobre Dalkin el rojo ¿qué pasa? ¿por qué esta gente está celebrando? ¿es el fin del mundo? ¿es el fin del mundo? ok ok Genova es diferente ¿elguien me puede decir dónde está Dalkin? uy Worldback o sea Worldback esto McDonald's ah no está abierto no puedo entrar no puedo entrar a McDonald's o sea que seguramente no puedo entrar ah le iba a decir seguramente no puedo entrar a ningún lado pero no sí no bueno yo necesito a Dalkin el rojo sino que no sé ¿de dónde puedo encontrar a Dalkin el rojo aquí? a ver hablemos con este men el emperador no hizo nada para prevenir este gran desastre todo lo que hace es recaudar impuestos ya es hora que los mercaderes tomemos el poder ok a ver si por aquí encuentra Dalkin será que puedo pasar no 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 creo a ver mis colegas escaparon apenas comencé apenas comenzó el gran desastre honestamente creo que yo haré lo mismo estoy seguro que el emperador bueno sí hizo lo mismo seguramente hizo y si yo yo no puedo entrar por aquí antes no cierto ah no está en la biblioteca ¿dónde está Dalkin? ¿dónde busco a ese men? ¿dónde lo busco? ¿dónde lo puedo buscar? es que no sé dónde lo voy a buscar a ver yo me acuerdo que en su momento si no estoy mal la mamá de Dalkin estaba por aquí en estas casas ¿no? yo por aquí no puedo entrar aquí a esta casa ¿no? en una casa me acuerdo que era como la casa de Dalkin ¿no? de la mamá de Dalkin pero por aquí no ven ¿no? está mi casa que no obviamente no tiene sentido entrar ahí porque no va a estar si le pregunto a esta gente a ver vino del laboratorio vino del laboratorio ¿no es así? ¿quién quién pudo haber causado tal estrago? ok es que nosotros no habíamos venido a Genova ¿no? ahí estoy viendo unas escaleras pero no esta era la casa ¿no? no pero no se puede entrar yo no puedo ir por las por la alcantarilla no a ver los piratas de la bahía están atacando estoy seguro que usarán las alcantarillas para invadir a la ciudad ok ¿dónde puedo ir? ¿dónde puedo ir para encontrar a Dalkin? a ver a ver si por aquí a ver era la casa donde encontré la primera llave ¿no? si no estoy mal la de los niños no estoy mal bueno ok ¿dónde estás mi amigo Dalkin? no puedo entrar por aquí ¿no? sería pasar por aquí pero no voy a poder pasar ¿no? oh ¿vinieron por el gran torneo del coliseo? sí ¿hablan en serio? ¿quieren enfrentarse a los temibles piratas? what adelante pero ten cuidado ok a ver ok aquí está Dalkin ¿no? aquí tiene que estar Dalkin ¿no? bienvenido al gran torneo del coliseo ok no y ahora voy a tener que pelear contra la gente no hoy serán testigos de una extraordinaria batalla en un lado los valientes los valientes los temibles los despiadados piratas de la bahía y en el otro un poderoso guerrero con extraños poderes solo contra la horda el gran y legendario Solid Snake y sin más preámbulo que la batalla comience ok viene mi perro ahí viene mi perro a ver verdad verdad que tengo a ver a ver a ver a ver no 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 mi perro ahí está ahí está ahí está dos golpes a la vez adiós y ahora ahí viene ahí viene ese men ese tiene shuriken no tiene ahí está ahí está ahí está dos golpes y a la vez adiós cuántos tendré que matar ahí se viene Jackie Chan no me tiene Jackie Chan no es Bruce Lee vamos vamos rápido rápido vamos vamos no me dio el shuriken vamos espérate ahí está perfecto vamos a ver a ver no me golpeó ahora yo tengo la poción ahora que lo pienso tengo la poción por curiosidad tengo alguna poción no no tengo ninguna poción no he hecho seis veces le voy a tener ok que viene más ahí estamos ahí está 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 Ningún golpe, vamos Recuperamos vida y que vengan los demás Quinta horda, ¿no? Ahí está, vamos No, 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 me golpean No, 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 soy imbécil, soy imbécil Por favor, ¿te puedes parar? Dios, ahí está, ahí está Vamos, 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 listo, listo Vamos, también tengo que subir de nivel Para poder recuperar vida Si al caso, pero es que todavía me falta un montón Para subir de nivel, ahí está Ahí está, ahí está, no, no, no No, 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 ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está No, 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 hijos de Vamos, 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 vamos No, 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 no No, 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 no Me matan, me matan, me matan, me matan Me matan, me matan, me matan En serio, no tengo la poción No tengo poción, ¿no? Pues ya arma nada, fragmento de la naturaleza, no No, no tengo la poción no tengo la poción, vamos, no, me mataron, no, pero es que, ¿dónde está Dalkin el rojo? por dios, ¿dónde está? ¿dónde está mi perro? es que donde encuentro a Dalkin, bueno el caso, no sé, no sé qué va a ser, yo creo que me voy a poner a buscar el otro fragmento, ¿no? y ya investigaré fuera de cámaras, ¿dónde es que se encuentra Dalkin o cómo es que hago para seguir avanzando en esa isla, ¿no? pero bueno, voy a viajar a la época magia e ir a la isla, eso es en el monte ventoso, pero no es en esta época, ¿o sí? no, ¿cierto? a ver, si yo recuerde, ¿o sí? no, en esta época no es, ok, tengo que viajar y ya después sí encontraré la época magia y ya continuaremos por ahí, a ver, soy imbécil, podía haber seguido, ¿no? en el barco, sin necesidad de esto, ok, viajemos en el Tempus, en el Tempus Corpórean, a ver, isla maldita, vamos entonces, ok, viajamos con la magia y ahorita pues, vamos entonces a donde yo les digo, a ver si sirve, ¿no? yo lo vi por internet, así que no sé, no sé, a ver, ¿por dónde es que llevamos? ¿por acá arriba? ¿esto ya vamos a ir con cañón y perdón? sí, 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 ¿les gustaría enviar algo a la anomalía usando el GCH? ¿sí ven? esto era a lo que yo me refería, Ahora, ah, ya recibieron la profesión Ahora me dice ¿Qué les gustaría lanzar? Y me tengo que lanzar yo mismo A ver, a ver qué me dice ¿Hablas en serio? ¿De verdad quieres que te lances a la anomalía Desde el C Desde el GCH? Sí Muy bien, todo el mundo debería poder Elegir cómo morir, supongo A ver ¿Listo? Tengo un mal presentimiento Disparen Ok, ¿y ahora qué pasa? Ok, y me manda la anomalía Y entonces Ok, mira, ahí estamos ¿Sí ven? Todo una realidad Esto era lo que yo había visto por internet Una realidad toda distorsionada Daniel ¿Estás bien? Ahí veo, estoy en el suelo, ¿no? Simplemente está inconsciente, señorita fina Me parece que estamos en el corazón de la anomalía Sí, se siente un poco extraño este lugar Se siente como distorsionado Probablemente causado por las frecuencias temporales Este lugar parece que de alguna forma manipula la realidad Ok A ver, rápido Daniel Funcionó Lo único que falta es encontrar el fragmento de la llave magia ¿Sí ven? Aquí tengo que encontrar otro fragmento de la llave Pero no estamos seguros si en este lugar Eso es cierto Aún así, estoy ansioso por saber qué hay más adelante Ok, sí A ver ¿Sí ven? Aquí es donde tengo que encontrar otro fragmento Miren esto Esto es rarísimo Creo que esto que es Pero bueno Uy, no, esto va a estar un... Como un... Por ahí yo no puedo ir Por ahí yo no puedo ir